Más de una decena de misiles provenientes de territorio iraní cayeron en la madrugada del domingo en la base militar estadounidense de Erbil, en Irak, en la que también hay tropas de Israel. El Pentágono afirmó que investigará los hechos aclarando que no hubo víctimas humanas. Kiev, el periodista estadounidense Brent Renaud, quien trabajaba para el New York Times, perdió la vida al recibir un disparo de parte de las tropas rusas en Irpin, un suburbio de la ciudad de Kiev, mientras cubría la invasión de ese país a Ucrania. Otros dos reporteros resultaron heridos en el incidente. Moscú, el Kremlin, informó que los convoyes en los que son transportadas armas hacia Ucrania se consideran como objetivos militares legítimos. La OTAN respondió que un solo disparo efectuado contra sus convoyes activaría el artículo, permitiendo la legítima defensa de la organización. Por su parte, misiles rusos golpearon una base ucraniana ubicada cerca de la frontera con Polonia, dejando un saldo de por lo menos 35 personas más. Washington, el presidente estadounidense Joe Biden, informó que en los Estados Unidos se uniría a la Unión Europea y otros aliados para poner fin a sus relaciones comerciales regulares con Rusia, decisión adoptada por el seno del Grupo de los Siete. Esto permitiría que los estados incrementen tarifas sobre la importación de bienes rusos y negarle a Moscú la posibilidad de obtener préstamos de instituciones como el Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Moscú, el gigante Deutsche Bank, dentro de cuyos clientes se encuentran otros oligarcas rusos, sorprendió informando que cerrará todas sus operaciones en Rusia. La tabacalera British American también informó que planea salir de ese país. Finalmente, Rusia anunció que bloqueará el acceso a la red social de Instagram en su país, ya que dice que está siendo utilizada para llamar a la violencia contra soldados rusos. Moscú, durante el fin de semana, las autoridades rusas detuvieron a 817 personas que protestaban contra la invasión de Ucrania en 37 ciudades de su país. Pekín en China está ayudando a Rusia a preparar reclamos infundados de lo que es que los Estados Unidos está supuestamente financiando laboratorios de armas biológicas en Ucrania. Moscú dijo falsamente haber detenido una banda de aves contaminadas dentro de su territorio nacional. Washington, un nuevo estudio científico publicado en la revista The Last Center informó que la cifra real de muertes dejadas a nivel global a causa del COVID-19 en lo que va corrido de la pandemia es en realidad el triple de las 6 millones de muertes registradas oficialmente. Berlín, Alemania registró su cifra récord de contagios de nuevos casos de COVID-19 en lo que va corrido de la pandemia del coronavirus, diagnosticando en un solo día más de 300.000. No obstante, su gobierno está próximo a levantar muchas de las restricciones de pandemia restantes. Expertos indicaron que otros países europeos también registran contagios y hospitalizaciones al alza, señalando el inicio de otra ola generada por la variante conocida como Omicron B.2 de más alta contagiosidad que la B.1. Otros lugares de Asia, tales como Hong Kong y algunas ciudades de China, también informaron sobre sus brotes más grandes en más de dos años. Washington, el Senado de los Estados Unidos aprobó finalmente el proyecto de ley que proveerá 1.5 billones de dólares al gobierno para gasto público, incluyendo varios miles de millones en apoyo para Ucrania. Ginebra, el sábado pasado se conmemoraron los dos años desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia del coronavirus, que hasta el momento deja un saldo oficial de por lo menos 6 millones de personas muertas en todo el mundo y una cifra real estimada de por lo menos 3 días. Santiago de Chile, Gabriel Boric, el izquierdista y líder estudiantil de 36 años de edad, tomó posesión el fin de semana como el presidente más joven en asumir el mandato en la historia de Chile.